Un nuevo invitado, como todos los lunes, en este caso vamos a dar la bienvenida a Lucas. Lucas es titular de la empresa Green Q, una empresa que creo que empezó produciendo algo saludable y terminó en una distribuidora comercializadora. Lucas, buenas tardes, sé que te encontramos en el medio de un día de trabajo, así que te agradecemos el tiempo. Hola, Ille, ¿cómo va todo? Gracias a usted por invitarme. ¿Qué es Green Q o Green & Co? Green & Co es una empresa que tiene en realidad varias unidades de negocio, donde la principal y más establecida es la comercializadora de alimentos saludables. Creo que hoy tenemos una gran cartera de productos que entregamos en más de 1.800 puntos por semana. todo relacionado a alimentos envasados y tratamos de darle la solución a la góndola saludable, a muchos comercios, sobre todo dietéticas y alimentos saludables, pero además también a otros comercios que pueden empezar a meterse en todo este mundo de los alimentos saludables. Y además también nacimos como productores de leche de almendra. Y bueno, nada, la vida nos fue llevando por distintos caminos hasta que encontramos en la necesidad este camino de la comercialización. Así que... Ahora, pero es una empresa que empezaron produciendo y hoy se dedican a comercializar. Exactamente. ¿Pero sostienen la producción? Sostenemos la producción. La realidad es que hoy tenemos una marca muy también establecida en el mercado que se llama Green Food Makers. Es una marca de bebidas vegetales sobre todo, pero también tenemos quitables, tenemos un montón de cosas más. Y bueno, la verdad es que es una marca que todas las personas que quieren consumir realmente saludables la eligen. La eligen porque es una marca que es fiel a los ingredientes, trata de no poner productos que sean dañinos o perteneces para la salud. Y bueno, nada, la realidad es que Green Food Makers es nuestra marca productora. Sí, además también tenemos otras marcas que estamos empezando a desarrollar, a producir, como Power Water, por ejemplo, que es una marca que está basada en la hidratación de 100.0. La gente crea productos para la hidratación de deportistas, o no también de deportistas, sino otras personas que, por ejemplo, ven a los electrolitos, ven lo que es la hidratación como algo fundamental en el desarrollo, digamos, de la salud, del cuerpo, del día a día, ¿no? Y bueno, hay otros proyectos más en el camino. O sea, la verdad es que no nos quedamos quitos, tratamos de ir innovando para no quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Con respecto a transformarse de productores a una comercializadora, me imagino que a nivel organización habrá sido una transformación muy grande, ¿no? De ser productores a ser comercializadores. Y además ser comercializadores, por lo que te estoy escuchando, especialistas en lo que sería en una época un nicho, hoy me parece que es ya un segmento. Sí, sí, la verdad es que sí, tuvimos que cambiar completamente nuestro sistema de negocio. Por suerte, como productores, nosotros ya nos dedicábamos a distribuir, nosotros distribuíamos nuestros nuevos productos, y en el afán de no quedarnos con lo que hacíamos, empezamos a distribuir, bueno, la distribución nos fue ganando, el conocimiento nos permitió ir creciendo, y pasamos a desarrollar la comercializadora. La comercializadora creció mucho, y bueno, sí, hoy la realidad es que es muy fuerte, muy fuerte en todo lo que sea, ¿no? Tenemos que aprender un negocio nuevo, que tiene sus secretos, tiene sus... Es totalmente distinto. Si alguien que nos está escuchando dice, bueno, ok, esto, ¿a qué tipo de lugares son los que habitualmente ustedes atienden, o hacia dónde se están expandiendo? Porque digo, el mundo de los alimentos saludables, tengo la percepción que se está expandiendo mes a mes. O sea, no es algo que se ha quedado acotado a la dietética, por ejemplo, que sería el lugar más tradicional donde poder encontrar esos productos. Sí, sí, es así. La realidad es que ya hace dos, tres años que estamos viendo un crecimiento que nos para, pero no solamente el negocio que tiene una saludable, sino también en otros locales, y es un rubro que tiende a expandirse. Claramente que ahora estamos todos inmersos en este contexto país que es complejo, pero a pesar de eso siempre vemos que hay personas que quieren seguir creciendo y desarrollándose en lo que es el mundo saludable, ¿no? Y creo que es algo que va a seguir creciendo, va a seguir estableciendo porque la cultura saludable va a... Bueno, hoy ya creo que todos conseguimos una leche de almendra, una leche de maní, una hamburguesa vegetal, un análogo cárnico. Creo que es algo que ya está en boca de todo, ¿no? Cuando antes tenías un café encontrado con leche de almendra, era casi mala palabra, era una locura, no conocía a nadie. Bueno, hoy creo que todos nos pedimos que teníamos a menos uno hasta los mayores, las cafeterías más grandes, ¿no? Que son las que, bueno, empezaron sobre todo a incluir bolsa. ¿Ahí hay algún límite con respecto a los puntos de ventas? ¿O hoy están empezando a golpear la puerta de Green canales que habitualmente no estaban dando este tipo de ofertas? No, la realidad es que hoy todos tratamos de atender a la que se quiera comprar alimentos y alivables, y hoy sí, golpean todo. Hoy tenés farmacias, desde fábricas de pasta, desde carnicerías, porque hay carnicerías que capaz quieren incluir toda la parte de... Todos les quieren dar una opción vegana o vegetariana o saludable a su negocio, ¿no? Las carnicerías que capaz compren los alimentos de conservas, por ejemplo, las medicinas se les trae leche. Te quiero decir, hay un montón de locales que no tienen nada que ver capaz directamente con el mundo saludable, pero que ofrecen ya callequerías, que tienen leche de almendra, que tienen papás panquequitos saludables. Hay un montón, hay un montón. Hoy se expande a un nicho mucho más grande que son de que se tenga saludables. Te vemos que estás ahí en familia, ¿no? ¿Me parece? Estás ahí acompañado de un gran colaborador. Estoy acá con un colaborador que más de colaborar está estrellando, pero... Pero bueno, tratando de sostenerlo. Pero los que trabajamos en PyME seguramente nos pasa esto, ¿no? Somos parte de la familia, la familia es parte de la empresa y de los emprendimientos. Y no te pregunté por el origen, pero Green empezó con una unión de conocidos, de amigos, y se juntaron para hacer algo y hoy hicieron esto que son. ¿Estás muteado? Sí, 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 no, discúlpame. Sí, no, nosotros empezamos haciendo... Empecé con una amiga haciendo leche de almendra con un amigo del club. Y después la realidad es que se expandió a otro amigo la vida. Y terminamos los tres generando lo que es la comercializadora. Sí, la realidad es que todos los días nosotros también tratamos de generar una mente... Tratamos de hacer salud también con el ambiente del trabajo. Tratamos que en nuestro ambiente del trabajo sea un lugar donde se la pase bien y no solamente sea el estrés de todos los días de sacar un negocio adelante. Creo que hoy el trabajar con... Creo que nuestras generaciones de trabajar ya con una forma de... Un poquito, de disfrutar un poquito el día a día, ¿no? Eso también lo entendimos dentro de la empresa saludable, por decirlo de alguna manera. Así que sí, somos amigos... Somos tres amigos los socios, pero además... La verdad que estamos muy bueno con todos los empleados y creo que los empleados también con los socios. Por lo que te escucho, es una empresa que está desarrollando ¿hace cuánto tiempo? Llevamos ocho años desde que empezamos a producir la primera leche de almendra y llevamos cuatro desde que... Cuatro y medio desde que arrancamos la comercializadora. Oh, muy joven. Muy poco tiempo. Sí, ahora ya empecé a ser joven, por eso también... Nada, siempre es muy artesanoso todo, pero cuando creces tanto en tan poco tiempo, por un lado está buenísimo, porque quién va a negar que creces lindo, pero también crecer tan rápido en tan poco tiempo es muy estresante, porque tenés que tener toda la escritura para poder sostener ese crecimiento. Y si no, realmente es estresante. La pasás bastante... La pasás mal. La podés llegar a pasar mal y también podés llegar a cumplirte, ¿no? Podés llegar a cometer errores graves. Uno de los temas aquí que charlamos siempre con los número uno es los dolores del crecimiento, ¿no? Estás mencionando hace, entre comillas, apenas ocho años que empezaron a producir, pero apenas cuatro años que empezaron con la comercializadora. Ahora, el crecimiento, por lo que te escuchamos, fue rápido. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se plantean los socios para el adelante? Porque crecer tan rápido en tan poco tiempo, ¿qué queda por delante por hacer? Además, en un contexto mercado, país, aunque la tendencia de lo saludable es positiva, ¿cómo se contrarresta eso con el crecimiento, las ganas, y qué es lo que ves para adelante, en base a lo que estamos hoy, ¿no? Mirá, como te dije antes, este dicho saludable, la realidad que para mí, o sea, recién está empezando, por más que se está desarrollando muy rápido, todavía queda muchísimo por hacer, y creo que también la conciencia de la gente ahora llevando, que estamos adquiriendo cada vez más hábitos saludables. Frente a eso, la transformación que va por delante para mí es gigante, y las oportunidades también. Así que nosotros estamos tratando de ayornarnos, sobre todo a nivel digital, a nivel comercial, tratar de siempre estar innovando, generando nuevas herramientas, y no quedarnos con lo que se fue logrando hasta ahora, sino que está en la vanguardia, ¿no? Esto. Creo que, bueno, lo que te dije recién, las oportunidades son un montón, son varias. ¿Algún desafío en el inmediato? Que estés pensando para los próximos 24 meses, o 12 meses, o si te veo tan vertiginoso, ¿algún desafío para los próximos 6 meses? Sí, a ver, la realidad que del poblado está la expansión, capaz se trata de expandirnos un poquito más a nivel nacional, el poder lograr una mayor penetración a nivel digital, el poder seguir expandiendo esto de la, digamos, de las consultorías saludables, y, bueno, sobre todo, seguir fortaleciendo el equipo para que el equipo sea cada vez más profesional y podamos brindar cada vez un mejor servicio, ¿no? Porque nosotros trabajamos en 24 horas, empleamos un día para el otro, tenemos más de 10 miles que use, y eso lo hacemos también para, para tratar de ser la solución saludable a cualquier negocio, porque cada uno pueda elegir la porción de Green&Co que más, que más les convenga, ¿no? Que más les sirva. La última, la última pregunta que te dejo para, para el cierre, ya nos está corriendo el horario de, de cierre. Dijiste recién, desarrollo digital. ¿Ya están colocando el canal digital como un canal comercial potente? ¿Está incipiente? ¿Es algo a desarrollar? No, no, la verdad que el 95% de nuestros pedidos se toman a través del e-commerce, y, bueno, a ver, que lo digital, a ver, lo digital ya es, ya es un hecho, por lo tanto, todo el, todo el método de comercialización digital, de la transferencia de productos a clientes, desde el desarrollo de, de nuevas cuentas, de nuevas formas de trabajo, de nuevas, creo que todo eso ya está y luego tenemos, no podemos quedarnos a, digamos, atrás de todo eso, tenemos que estar con las últimas herramientas, que luego nada, hoy ya hay portales como Mercado Libre que son, que nada, están años, años luz y tenemos que tocar de, que acercar lo más posible, ¿no? Lo digital ya está y es un hecho y va a seguir profundizándose, de eso no hay duda. Gracias. Luzgas, muchísimas gracias por el tiempo, te dejamos ahí en familia, seguiendo trabajando o ya, no sé, cerrando el día. Gracias por el tiempo, gracias por la charla, súper interesante cómo a pesar de estos tiempos seguimos desarrollando nuevas oportunidades de negocios. Muchas gracias por el tiempo, Lucas. A vos, Ville, un abrazo enorme. Bueno, aquí pasó nuevo número uno, charlando con Gineradores TV, vamos a...